Pittsburgh sufrió la peor derrota en la era Mike Tomlin y exhibió que el equipo tiene escaso talento para competir con los más grandes de esta temporada. En Dallas, Cooper Rush lo hace otra vez. Cuarta victoria consecutiva, quinta al mando del equipo, aunque es la defensiva monstruosa y dominante la que demuestra que Dallas tiene aspiraciones enormes en esta temporada. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo y gracias infinitas por el favor de su escucha este lunes, cualquiera que sea la hora a la que me están haciendo el favor de escucharme Spotify, YouTube, Apple, Google, Amazon, cualquier plataforma. Tristemente se cumplieron los presagios. Pittsburgh no compite con Búfalo, no compite. Una cosa es perder y otra es no competir. Y Pittsburgh no compitió. Hay tantas cosas por analizar de esta penosa derrota de Pittsburgh. Ayer la derrota encendió a las redes sociales. En el Twitter, que es la red social de la opinión, la gente estaba enfurecida. Al principio, en la primera mitad, Matt Canada era el punto de ataque. Matt Canada. Hay una corriente que dice que en Pittsburgh el problema es Matt Canada. Yo no estoy de acuerdo. Pero en la segunda mitad, ya con la derrota y la vergüenza consumada, el foco se centró en Mike Tomlin. Y amigos, ahí es donde debe estar. A mí me parece increíble. Bueno, hemos platicado usted y yo muchas cosas y no quiero reiterar sobre ellas para irme directamente al análisis del partido. A mí me parece increíble. Concluyo con esto el tema reflexivo sobre toda la preparación de este equipo de Pittsburgh desde enero pasado que los eliminó Kansas City a hoy. Me parece sorprendente que Mike Tomlin de verdad haya pensado que iba a ganar algo con Mitch Trubisky. Segundo, me parece irresponsable, así lo digo, la forma en la que debutó a Kenny Pickett. Porque todo lo que yo pensaba se cumplió. Puso a Pickett en la posición más incómoda. La función de los coaches es poner a sus jugadores en la mejor posición para que ellos ganen los partidos. Estaba muy complicado ganar a Buffalo. Estoy de acuerdo. Complicadísimo. Pizzle iba a perder el partido del domingo pasado con Kenny Pickett de Coneback y con Ben Roethlisberger de Coneback y con Terry Bradshaw de Coneback. Si hubieran tenido todo lo que tiene alrededor hoy, lo que tuvo alrededor hoy Kenny Pickett. Pero el tema está, ¿por qué no lo preparaste más? ¿Por qué no lo metiste contra los Jets? ¿Por qué no lo metiste contra Cleveland? Bueno, vayamos al partido. Kenny Pickett sabía lo que le venía encima. Y hay una estadística que me parece consecuencia de lo que pensábamos, pero también un reflejo de que Pittsburgh no tiene manos para pelear. ¿Sabe cuánto tiempo promedió Kenny Pickett para lanzar cada balón? Es decir, del centro a soltar el balón, el release famoso. Kenny Pickett promedió dos segundos. Normalmente un Coneback tarda de 2.5 a 3 segundos. Usted dirá, ay, ¿qué diferencia hay de medio segundo? En esa ejecución, muchísimo. Medio segundo es muchísimo. Y que Kenny Pickett haya soltado el balón cada dos segundos, o sea, los dos segundos en cada jugada de pase, refleja que ellos ya sabían que la línea ofensiva no iba a poder con la chamba. Ellos ya sabían que les venía el mundo encima. Y ellos ya sabían que o Pickett se deshacía pronto del balón o le iban a pasar por encima. Amigos, al medio tiempo Josh Allen tenía 348 yardas por aire y cuatro touchdowns. La ofensiva de los Buffalo Bills fue espectacular y terminó con 552 yardas totales. A ver, les pido que reflexionen una cosa. Hagamos un ejercicio usted y yo en este momento que me escuchan. Ponga a Josh Allen y los Bills en su yarda cero, o sea, empezando el campo de juego. Y póngale enfrente a la defensiva titular de Pittsburgh. Ahora imagínese que Josh Allen los arrastran todo el campo cinco veces y media. 552 yardas de ofensiva total. Pero el número así crudo es espantoso. Cuando un equipo recibe más de 300 yardas totales, te fue mal. Cuando recibes 400, te pasaron por encima. 450 es penoso. 500 es una vergüenza. Y cuando eres la cortina de acero, peor aún. Cuando se fue TJ Watt lesionado, que por cierto, lo operaron de la rodilla el fin de semana. Y su regreso se va a retrasar todavía más. Y yo ya lo dije. TJ Watt debería no volver. TJ Watt y Kenny Pickett son el eje del Pittsburgh del futuro. No lo arriesgues por querer salvar una temporada que no tiene salvación. Bueno, sigo con los números. 552 yardas de ofensiva total. 432 yardas por aire. Y 348 fueron al medio tiempo. Ojo con la paliza que le metió Buffalo a Pittsburgh defensivamente. Yo les decía, una cosa es Kenny Pickett, que no veo cómo salga vivo. Y otra es cuando yo, Sean, esté en el campo. Porque yo tampoco veo bien a la cortina de acero. Y no. Nadie. Ni mienga Fitzpatrick, ¿eh? Porque la recepción a una mano de Gabriel Davis es sobre cobertura suya. Sobre cobertura suya. Ahora, amigos, otra reflexión. Pittsburgh tiene 552 yardas totales. Y ejecutó 54 jugadas ofensivas. A ver, 552 yardas en 54 jugadas ofensivas es un promedio de 10 yardas por jugada. ¡Ay, güey! No me chinguen. 10 yardas por jugada. Sí, señor. Fueron 54 jugadas, 552 yardas totales de ofensiva. ¡Órale! Otro dato escandaloso. Buffalo corrió 120 yardas. Es una cifra terrestre importante. Pero en 18 carreos nada más. Cada carreo de balón, 6.7 yardas. ¡Híjole! Amigos, es que donde revises. Buffalo le pasó por encima a Pittsburgh enterito. De hecho, si yo les dijera hoy, ¿quién estuvo peor? ¿Pickett? ¿Quién es Pickett? ¿Y la ofensiva? ¿O la defensa? La neta no hay ni para quién elegir. O sea, los números son escandalosos. Y si nos ponemos usted y yo a repasar línea por línea, honestamente, se salva muy poco. Muy poco. Este podcast lo centro del lado de Pittsburgh. Voy a hacer algunos comentarios para Buffalo. Pero a ver, aquí hay algo muy obvio. Buffalo es una maldita aplanadora. Disculpenme el francés, pero Buffalo es una pinche aplanadora. Les ponía yo un Twitter. Ya estamos en tiempo de Halloween. Pues Buffalo espanta incluso al miedo. Buffalo espanta al miedo. De veras, este equipo está para planchar a lo que le pongan. Ojo, no jugaron ayer a Isaiah McKenzie ni Dawson Knox. No jugaron. Gabriel Davis, que desde el inicio de la temporada yo les dije, la va a romper. Porque el año pasado a Cole Beasley, George Allen le lanzó 100 pases. Y como Cole Beasley ya no está, esos 100 pases van para Gabriel Davis. La va a romper. La está rompiendo. A ver, amigos, Gabriel Davis atrapó tres pases. Nada más. 171 yardas. Usted dirá, pues sí, uno fue el bombazo de 98 yardas. Que por cierto, Pittsburgh, ¿cómo te meten un pase en 98 yardas? A ver, yo entiendo que el córner lo pueda vencer Gabriel Davis, pero el safety libre, en esa jugada en particular, yo pensé que el safety libre había sido Minka Fitzpatrick, pero no. El córner fue el Ibai Wallace, al que Buffalo le pasó por encima, un ex-Búfalo por cierto. Josh Allen ya sabía de dónde le duele al Ibai Wallace y dijo, te voy a planchar y le pasó por encima. Y en esa jugada de 98 yardas, el safety de ese lado era Trent Norwood. Bueno, 98 yardas. Pero amigos, les decía de Gabriel Davis, ¿tiene 171 yardas? Y usted dirá, pues sí, una fue 98 yardas. A ver, ok. Y las otras dos recepciones fueron 73 yardas. ¿Ok? Una recepción de 98 yardas y dos de 73. Quiere decir que el pase más corto que tuvo Gabriel Davis fue de 36 yardas. No me jodas. O sea, no hubo defensa para Gabriel Davis. Permítanme repetir una frase que hace años les digo. ¿Hace cuánto carajos fue la última vez que Pittsburgh tuvo un córner de calidad? Así como yo le aplaudo a Pittsburgh que cada que recluta a un receptor le sale bueno. Y cada que recluta a un linebacker le sale bueno. Más los receptores que los linebackers, pero siempre le atina a Pittsburgh, siempre. Pues no le atinan al córner. Joe Hayden, pues se defendió en los últimos años. No entiendo por qué no continúa un año más. Bueno, nadie lo ha contratado, por algo será, ¿verdad? Pero Joe Hayden se defendió. Pero Pittsburgh no tiene un córner decente desde Ryan Clark. Estrella desde Rod Woodson. ¿Hace cuánto carajos jugaron Ryan Clark y Rod Woodson? Dígame usted. ¿Cómo puede pasar tanto a tiempo y Pittsburgh no lo tiene? Bueno, sigamos con el análisis. La línea ofensiva, un desastre. Un desastre. Y eso no es nuevo. Ya lo sabíamos. A ver, Pittsburgh corrió 54 yardas totales. 3.2 por acarreo. Una basura. Y en el bloqueo de pase, miren, yo lo único que aplaudo es el guard James Daniels cuando llegó a golpear a los Bills, a Shelly Calhoun, cuando le pega, perdón, a Hamlin, el safety, que le pega a Kenny Pickett. Ahí, ahí yo le aplaudo a James Daniels. La semana pasada, cuates que avientan el hater por delante, armaban el pancho hace dos semanas. Ay, ¿por qué Mike Evans salió a defender a Tom Brady? A ver, perdóname. Quien jugó fútbol americano, infantil, juvenil, intermedia, liga mayor o NFL, sabe que a tu corebag no lo tocan. No lo tocan. Y ayer James Daniels, que va a armarle la bronca a Hamlin de Buffalo por golpear a Kenny Pickett. Bien, maestro. Bien. Aplausos. Aplausos, la verdad. Pero bueno, eso salva su calidad, su dignidad, su calidad moral. Su compromiso con el equipo. Pero en la ejecución, amigos, y miren que Von Miller no tuvo un partido tan explosivo como pensábamos que lo iban a tener. Y aún así, los Buffalo Bills tuvieron tres capturas sobre Kenny Pickett. No tengo todavía el total de presiones o apresuramientos. Pero bueno, Von Miller tuvo su captura. AJ Epenza tuvo la suya. Fue un partido discreto de Gregory Rousseau. Yo, honestamente, casi no lo vi, pero se sabía que Pittsburgh no iba a poder con eso. A ver, rápidamente, para cambiar de juego. ¿Qué rescato yo? Otra vez, George Pickens. Otra vez, George Pickens. Ayer terminó como líder receptor de los Steelers. Yo les dije, Kenny Pickett ha sido el corebag suplente. Ni siquiera ha entrenado con los titulares. ¿Saben qué? George Pickens también es receptor suplente. Entonces, George Pickens y Kenny Pickett han entrenado juntos todo este tiempo o una gran parte del tiempo. Ya hay una química clara, evidente entre los dos. Y esto debe entusiasmar a la gente. Seis recepciones para 83 yardas. 13.8 por recepción. Otra jugada espectacular de 29 yardas. Y si suman que la semana pasada también superó las 100 yardas, George Pickens lleva dos semanas como líder receptor de los Steelers. Del otro lado, es preocupante que Deontay Johnson casi no apareció. Chase Claypool sigue siendo un blanco de yardaje muy corto. No es el jugador profundo. Preocupante que Pat Frymour salió lesionado. Y amigos, Pittsburgh no metió las manos. Carajo, Pittsburgh no metió las manos. Tenemos que culpar a todos. Son muy pocos los que se salvan. Pittsburgh no metió las manos. Los linebackers no aparecen. Hasta Minka Fitzpatrick tuvo un juego penoso. Y como les decía del lado de Bills, a ver, son una planadora. Los Bills son realmente... Yo lo único que me preocuparía por los Bills es estar ya jugando al 100% cuando apenas estamos arrancando octubre. En esta liga hay que jugar al 100, finales de noviembre, diciembre. Ahí, ahí sí, pico de rendimiento. Después, antes de navega. Pero los Bills están que no quieren ni prisioneros. Acaban con todos. Mis respetos, qué maldito equipo. Josh Allen, bueno, por favor. 424 yardas por aire. De veras, de veras. Además, qué liderazgo, qué dominio. No me gusta todo lo que lo exponen al golpeo. Hubo una jugada ayer con... Creo que con Cam Hayward. En la que Cam Hayward lo agarra, lo azota y se chicotea la cabeza de Josh Allen. La nuca. Ayer mismo, Teddy Bridgewater, el coreback de Miami, se conmocionó con el golpe de la nuca, que fue el golpe que tuvo Tua Tagovailoa hace dos domingos. Amigos, yo no expondría tanto al golpeo a Josh Allen. Lo hemos platicado muchas veces. El único coreback adoptativa que ha corrido con carreras por diseño y que casi nunca se lesionó fue Cam Newton. Todos los corebacks que corren acaban lesionados. De mucho a poquito, pero todos se lesionan. Andrew Locke, Tim Tebow, Michael Big, Teddy Bridgewater, todos. Yo con la joya llamada Josh Allen, yo no lo expondría al golpeo. Cada quien. Pero la verdad es que la ejecución es fantástica. Fantástica. Los Cowboys. A ver, amigos, lo de Dallas es... Salió como lo planeamos. La línea frontal defensiva de los Cowboys, el front seven, hizo pedazos a los Rams de Los Ángeles. Absolutamente. El campeón debe estar realmente preocupado. Ha tenido cinco juegos, tres realmente contra contendientes. Bills, Niners y Cowboys. Es penoso que el campeón de Super Bowl en cinco semanas contra Bills, Niners y Cowboys promedie 10 puntos por partido. A ver, Matthew Stafford, Cooper Cobb. ¿Y saben qué? Es cierto, hacen falta playmakers. Hay que reemplazar. No hay un receptor dos y eso es grave. El cerrado Higby es ordinario. Hay solo un playmaker, que es Cooper Cobb. De acuerdo. Pero la gran bronca es la línea ofensiva. Y lo de Dallas es fantástico. A ver, amigos, yo no defiendo a Cooper Rush por llevar la contra. Me queda claro que no es el coreback para pelear el Super Bowl. Tendrá que ser Doug Prescott. Pero cuando un equipo camina y el coreback no comete errores, no le cambies. No le cambies. Me queda claro que fue la defensa. Claro que sí. Vean los números. Esta fantástica defensa de los Cowboys dejó a los Rams en 323 yardas totales. A ver, déjenme, perdón. Déjenme, me detengo porque quiero cambiar el discurso. A ver, ¿cómo pueden perder los Rams cuando la ofensiva de Dallas tuvo 10 primeros y 10? 10 primeros y 10. ¿Cómo? ¿Por qué? Amigos, es increíble el dominio defensivo de los Cowboys. Los Rams en zona de gol. Matthew Stafford, cero completos de dos lanzados. Pero, por supuesto, la estadística de la que tenemos que estar hablando es capturas de coreback. Matthew Stafford, cinco veces derribado detrás de su línea. Cinco veces. La semana pasada ante los 49ers, siete veces. La línea ofensiva de los Rams ha permitido 12 capturas de coreback en dos partidos. Solo dos. Y es que la línea frontal de Dallas está en un gran momento. Y son los que hemos platicado. Por supuesto, Micah Parsons lidera con la lesión de T.J. Watt, lidera la carrera para el defensivo del año, por supuesto. Pero el éxito de Micah Parsons es en gran medida el surgimiento, casi la consolidación, debiera decir yo, de Dorrance Armstrong y de Demarcus Lawrence. Demarcus Lawrence esta vez tuvo un partido discreto. Pero Dorrance Armstrong, ahí está, ahí está. Se sumó Ossio Diizua. Por momentos dimos a Kirsten Hill. La rotación del front seven de los Cowboys es fantástica. Fantástica. Dallas tiene un front seven barato, barato, de seis jugadores. Siete. Espectaculares. Todos te producen. Paran la carrera, presionan al coreback y vuelven loca a una línea ofensiva de los Rams que de por sí ya traía broncas y llegó aquí con muchísimas más. Los Rams no caminan. Cooper Cupp es el único blanco. Cooper Cupp tuvo un partido respetable. Otra vez más de 100 yardas, siete recepciones, 125 yardas, un touchdown. Le ganó la partida a Trevon Diggs. Aquí hago un paréntesis. Trevon Diggs, yo les dije la semana pasada, cuando hice mi podcast de PIX el sábado, que a este partido lo ganamos, por cierto, les dije, miren, Trevon Diggs va con Cooper Cupp. Va a ser un tiro parejo. Trevon Diggs me ha dado muestras de crecimiento. Sí, pues stop. Porque este partido con los Rams, otra vez hacia atrás. Gacho, gacho. Las dos jugadas más grandes que tuvo Rams y Matthew Stafford. La conexión de 75 yardas a Cooper Cupp, cobertura de Trevon Diggs. La conexión de 54 yardas a Tutu Adwell, cobertura de Trevon Diggs. Trevon Diggs, en esas dos jugadas, se chutó 129 yardas y un touchdown. Mal, eh. Mal, Trevon Diggs. Mal. Y yo se los decía cuando narraba, Dios quiere y vuelve a narrar pronto, cuando la cobertura se convierte en corretiza, adiós, papá. Y Trevon Diggs se la pasó correteando. Y así no funciona. Fue de lo poco cuestionable de Dallas ayer. Pero regreso. Miren, la rotación de la línea del front seven es fantástica. Fantástica, de veras. Dallas tiene un front seven. Lo que tiene que cuidar, Dallas, pues que la producción continúe y que no haya lesiones. Con esta combinación, con Doran Samson de un lado, con Michael Parsons moviéndose por cada punto de línea de scrimmage, con DeMarcus Lawrence, con, con este, DeMarcus Lawrence y el resto de los frontales, híjole, la verdad, Dallas promete grandes cosas. Cuando tienes una línea frontal tan dominante, tan dominante, el perímetro, no quiero, no quiero decir una irresponsabilidad, no es que pase a segundo término, pero puedes tú dominar tanto el front seven que aunque tengas carencias atrás, no se van a notar. No se van a notar. Porque la presión es incesante y Dallas la tiene. Ahora, Cooper Rush, estoy de acuerdo. Va a decir la gente, a ver cómo Cooper Rush, por Dios, 10 pases completos en todo el partido, 100 yardas, sí amigos, pero Cooper Rush no comete errores y ejecuta para mover las cadenas. Así como, como les decía yo que de la defensiva, lo único cuestionable son esos números de Trevon Diggs, lo único cuestionable el ataque con una línea ofensiva fantástica que está en gran momento y miren que Aaron Donald metió en hack a Tyler Smith, le provocó una captura de coreback, Dallas permitió tres capturas, a ver, estabas con un gran equipo y los números de Aaron Donald fueron fantásticos. Es obvio, no puedes dominar plenamente a un equipo al 100% en todas las áreas, pero Dallas lo dominó. Lo único cuestionable al ataque es que C.D. Lamb sigue cometiendo drops. En un partido como el de ayer, un drop es irrelevante, pero cuando llegues a playoff, cuando estés contra San Francisco, en zona de gol, cuarto, cuarto, dos minutos para el final, y C.D. Lamb comete estos drops, te pueden costar cosas grandes. A mí no me gusta ver que C.D. Lamb, cada partido tiene un drop. Con este que cometió ayer, debe ser líder de la liga en drops. Así no funcionan. Los números de los receptores de Dallas, obvio, fueron muy discretos. Si Cooper Rush completó 10 pases, obvio, la base fue el juego terrestre. Pero otra vez, otro mensaje que usted y yo hemos platicado aquí. Tony Pollard, ocho acarreos, 86 yardas. Ezequiel Elliott, 22 acarreos, casi el triple de Tony Pollard, 78 yardas, 10 yardas menos. Tony Pollard es el corredor explosivo. Amigos, Ezequiel Elliott, 18 millones de dólares, es demasiado dinero en la nómina. Demasiado en un hombre que no hace la diferencia. Tendría que ser él quien esté cargando a los Cowboys, como ocurrió el año pasado con Jonathan Taylor en los Colts, o como ocurría con Derrick Henry. Y hablo en pasado porque ni Derrick Henry este año, ni Jonathan Taylor, que para empezar está lesionado, están dominando de esa manera. Mucho menos Dallas con Ezequiel Elliott. Otro partido que confirma eso. Ezequiel Elliott está ahí chupando lana que no debiera, absorbiendo dinero injustamente que deberían cobrar otros, empezando por Tony Pollard, que tuvo un número fantástico. Bien la línea ofensiva de Dallas, a pesar del juego tan difícil, Cooper Rush, en mi opinión, tiene que arrancar contra los Eagles. Tiene que arrancar. Debe llegar el relevo cuando Cooper Rush falle, porque si Cooper Rush sigue jugando como hasta ahora, sin errores, ejecutando lo básico, y moviendo al equipo, los triunfos van a seguir llegando. Espectacular, Cowboys. Espectacular. Qué defensa. Felicidades. Y viene el juego con Eagles. Ahí todos muy atentos. Y del lado de Pittsburgh, amigos, solo concluyo con esto. Lo que vemos de Pittsburgh no tiene solución. Ya hace ocho días les dije, si pierden con los Jets, van a estar 1-4. Perdón, 1-3. Perdieron con los Jets, iban 1-3. Ahora perdieron el de Bills. Ya están 1-4. A final de mes van a estar 1-7. Van ahora contra Tampa Bay y Tom Brady. Perdón. No creo que la libren. El juego que por ahora tal vez Pittsburgh meta las manos es el de Miami en Miami, considerando las broncas que Miami trae en el coreback. Pero como vean los Steelers, viene la temporada sin playoff y la temporada perdedora que yo les anticipé. Y me duele decirlo así. Abrazos y besos a todos y a todas. Gracias por su atención. Que tengan una gran semana. Que Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.